No, que vendió todo, la municipalidad lo entregó a nosotros así. Pero ¿saben qué? Lo que a mí me duele, lo que a mí me duele es que yo lo meto. Pero ellos no tienen que ir. Es amigo nuestro y nos hace sacar el grifosato, nos hace sacar el grifosato, nos hace sacar las hojas y nos quiere meter esto. No es así. Y encima tu papá, que yo lo conozco, que lo he visto, es socio de Carlitos. Entonces a mí me puede matar. Sí, pero yo le puedo asegurar. Pero yo le digo, mi papá no es socio de Carlitos. Mi papá es un agrimezón como cualquier otro que le da trabajo a la municipalidad de Puerta como le da trabajo a la de Andino como el Rosario. ¿Entiendes? No es que es socio, no es que... Yo lo que le digo, a mi papá que acá esté Bunge, o que sea, no sé, que haya una juguetería, le da igual. ¿Entiendes? Nosotros hicimos la mensura de esto, que están marcados todos los lotes de la municipalidad, ya que están poniendo la reja. Acá el de Midera, porque aquello creo que era de Midera, después del eje de la calle, está todo marcado ya. Hay un plano que está inscrito en Catastro de la provincia, estamos marcando eso. ¿Después qué van a hacer ahí? ¿Qué es eso? Yo no sé, yo no lo voy a decir qué van a hacer ahí, porque no sé. ¿Qué es eso? Este es un plano ya inscrito en Catastro de la provincia. ¿De qué? ¿Plano de qué? Sáquenle fotos, sí, que está en internet, es lo mismo. Está en internet, sí, ¿cómo no enteramos? Le digo, ¿por qué está en internet lo que iban a hacer? Pero saquenlo de, menos de sacar una foto, saquenlo de internet. Sáquenlo de la página de la Catastro, de la página de Catastro. El plano es perimetral solamente para... No, no, de esto y de lo que va a ser el parque del Bicentenario, todo junto. Necesita una mensura y subdivisión de un terreno, de un título. El título es todo esto. Miren. Este es el título original, ¿no? Pero yo lo que le digo, si quiere, le digo de dónde lo puede sacar y todo, y le queda mejor. ¿De dónde? De la página de Catastro. De la API. Sáquenle, yo no tengo problema. Sí. ¿Vos sos acá de Puerto? No, yo soy de Rosario. Ah. Yo soy el hijo de Bocadio. Y tu papá vive en San Lorenzo. Le llamó la atención que dijeras que a él le da lo mismo que acá haya una juguetería o que venga la playa de Bunge. No, yo lo que voy es que, como abrimensor, a vos te encontrá Tampa, que marqué un lote. Ahora, ¿qué van a hacer con el lote? Eso es lo que quería decir yo. A mí me da, no es que me da igual, le quiero decir... Bueno, ¿ustedes sabían que hubo un problema social grande con este aso? No, yo no tengo ni idea. No, no soy de Rosario. Ah. Yo no tengo ni idea, ¿no? Pero nada, pero escúcheme, señor. Sí. A ustedes lo contratan, mándase un trabajo. Yo no lo voy a averiguar el historial de qué estuvo pasando. Ah, no, 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 está bien. Imagínense que yo soy de Rosario, pero imagínense si lo contratan a un agrimensor de Buenos Aires. Una cosa es marcar el terreno y... Tengan en cuenta lo que hace un agrimensor. Marca un terreno. Yo no defino para qué lo marquen. Qué sé yo, pueden hacer un plan de vivienda, como hicimos allá en... Marcando la zona de vereda, ¿cómo es? Donde van a acercar, es donde van a acercar. No sé si van a acercar, no sé lo que van a hacer. Sí, porque ellos ya nos dijeron que es a 30 metros, fíjate. Bueno, pero escuche, capaz que cercan acá y construyen a mil metros, qué sé yo. Eso es lo que les digo yo, eso es lo que no sé. No, no, pero aparte excedan nosotros. Nosotros nos vamos vecinos. Yo lo que les digo... De todos modos, el plan acá no es construir nada industrial, sino que los vecinos acá quieren un barrio, una plaza o nada. Pero me entendés que eso excede a mí, o sea, yo no, no, no. Sigan ustedes la lucha que están haciendo. Yo no les puedo ir a decir a Bunge, no, Bunge, mire, no construya, porque ahí quieren nada, y le digo yo. No, por supuesto. ¿Me entendés? Yo no... Además, otra cosa, le digo, ustedes no nos dejan seguir con esto, yo no tengo problema, levanto el equipo, me muevo, porque lo que menos quiero es pelear con alguien, no es el fin de nosotros. Pero vamos a venir mañana, vamos a venir pasado, porque es una cuestión de que nosotros hicimos el plano, ¿me entiendes? Claro. Ese plano está del 2011. Y ahora, ¿sabés lo que quieren hacer? Sí. Y el propietario de todo esto es Atanor. Era. 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 ¿Y ahora quién es? Y ahora... Esta parte... No, más te digo, no sé. Y ahí figura como que sí. No, no, bueno. Acá es como el viejo. Hay títulos en cripto y todo, era Atanor eso. Era Atanor. ¿Y ahora figura aquí el nuevo titular? Sí, pero yo no sé. No, bueno, pero esto fue lo que hicieron para poder dividir, por ejemplo. O sea, en el 2011, en el 2011, acá dice el plano, que el titular era Atanor. En el 2011 se hizo la mensura esta. No sé. Se hizo la mensura esta. A vos y le envidieron. Claro, le vendieron. En esa parte lo dividieron, por eso nos llamaron a nosotros, para dividirlo, hacer la mensura y subdivisión en tres lotes. Entonces, el lote aquel, que es el que tiene la municipalidad, este, que es el que tiene... Yo no sé, eso es lo que yo le digo. Sí, sí, está bien. Este que debuje y aquel que denidera, del eje de la calle Brasil, para allá. Recién se termina de ir mi abogado Terzol. Pero es que el abogado no va a poder ir a pedir esto. No va a venir a hablar con nosotros. Igual, o sea, yo le dije a mi abogado. Pero no, está bien, el terreno se puede medir, lo que vaya adentro. Lo que vaya adentro. Claro. Por lo que vaya adentro tienen que pelear ustedes. Claro. No, es que aparte nosotros, o sea, yo le creo lo que me dice usted, pero yo no sé lo que va adentro. Claro. A mí no me dijeron, venga, marca. La señora se pone mal porque dice que... Me imagino que si en Hidera no van a construir cajitas de fósforo. ¿Van a Cecil o...? No, no, la idea es mudar la playa. Hacer todo esto a una playa como para dos mil camiones. Y los vecinos no quieren eso acá. Yo tengo mi trabajo en San Lorenzo y no me vengo a ir a San Lorenzo ni que me maté. Porque querés hacer, te dice, lo lindo, tengo mi casa, chico. ¿Quién le dijo eso? El intendente. Porque dice, pero cómo si tengo al frente una playa, ¿para qué quiero otra acá? No, las playas de cabello están todas escritas por todas las... ¿Eh? Y vos fijate que nosotros tenemos un juicio... Porque quemaron el otro día y el otro día explotó. Y yo quisiera que ustedes fueran ahora a mi casa, que si quieren, vamos. Y van a ver cómo... Yo tengo un lugar a leña porque acá no hay... no tenemos gas. ¿Y qué pasó? Cuando explotó Bulli, se explotó eso también. No tengo para comprar gas para calentarme. Entonces arriba el techo está todo pasado así, todo el humo abierto así. Y bueno, hace 11 años, hace 11 que murió mi hermano, hace 9 que nosotros 8 que hicimos juicio, y todavía tampoco lo pagan para poder arreglar las casas. Yo la arreglé como pude. No, yo no entiendo. Después de tele, ¿manda carta a la presidenta? ¡Mándele! ¡Mándele! Yo la mandé, ya está de boca. No sé si no es un socio con Bunge, ¿eh? Por la duda, le digo. ¡Exacto! ¿Y qué sé? ¿Qué pasó? ¿Me mandó? Sí, me mandó. Porque acá Moreno viene a comer asado. No, sí, ya sé todo. Y a mí, la presidenta, me contestó, me derivó, y ahora todo eso ya está con Bonfatti. Y bueno, Bonfatti están todos los milicos que también están... Ahora están buscando a los milicos. No, no, ya esto es. Esto es lo mismo. Ya le teníamos confianza a Greenpeace que a todos los doctores que nos mandaron. Nosotros estamos con Greenpeace, la abogada de Greenpeace, la abogada de Greenpeace, sí. Bueno, yo lo que le digo a la señora es que tranquilícese porque nosotros no... Sí, ella está nerviosa. Sí, igual está. Porque nosotros no... Ustedes están trabajando, es así. No, no, pero al margen de eso, que nosotros no influimos. ¿Te llamaron Lidia de la Capitán? Sí, bueno, estoy con los Rossi en la media playa. Claro, porque cuando me dían antes, ellos ya habían puesto los mojones. Cuando hicimos esto, cuando hicimos la mensura y supervisión de esto, pero yo no sé para qué la hicieron. Yo no sé si después se la vendieron a Bucke, si después se la vendieron a... Yo hoy lo sé. Dos años es más o menos que midieron eso. A ver. Porque yo conozco a los chicos. Nosotros no vinimos. No, yo los conozco a la gente que vivimos. Sí, 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 está publicado más o menos el diagrama, la división y cómo serían los trazos, las calles. Pero es que esto es público, es un documento público. Pueden ir a buscar a Catastro, por cualquier lado. Por eso le digo yo, sacáles fotos si querés buscar. Pero no te lo dan acá. En puerto no te dan acá. No, pero te lo dan. Nosotros no hay cuenta que se lo pedimos y nunca nos dieron. Pero no vayan. No, porque en Catastro de la Provincia no te lo van a dar. No, aparte no lo tiene eso, seguro. No, no, seguro que acá no está. En Catastro de la Provincia, en Rosario, seguro que te lo van a dar. Sí, pero es consultable por internet si entrás por los... También, si entrás... Si está actualizado, si es que está actualizado, pero muy actualizado no está, porque en 2011 esto ya no era de Atanor y no figuran los dueños nuevos. Claro. Hace muchos años que no era de Atanor. No, pero eso hay que ver el registro de la propiedad, quien figura como último propietario. Yo no entré acá, pero acá vos tenés un dominio de 1968, por ejemplo, que era Atanor en su momento. Atanor, Sociedad Anónima. Después, o sea, por lo menos hasta el 2011 era Atanor. Después, o sea, obviamente, lo subdividió y le vendió esto a un... Era de la familia Mior. Antes. Antes del 68 y el 68 mi hermano estaba vivo y nosotros jugábamos acá, era de los Mior. ¿De los Mior? Bueno. Debe ser en el... Sí, enero.